¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renovend dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renovend. Ventanas para toda la vida. 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 Isabel Coisette Castillo, bienvenida. ¿Qué tal? Y gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. En esta cuba a la que nos hemos trasladado así sin quererlo. ¿Has visto? Del día a la noche. Esto es un plató. Esto puede ser cualquier sitio del mundo, pero estamos en Lecaroz. Estamos en Lecaroz. Estamos en Navarra. Has pasado por aquí unos días maravillosos, no sé si inventando historias, no sé si enseñando a quienes quieren dedicarse a este arte a encontrar las claves, a encontrar el camino. Yo creo que mi trabajo estos días ha sido un poco estimulante, más que enseñar. Es muy difícil enseñar realmente. Porque, claro, además yo parto de que es que para mí, yo soy una persona autodidacta en el cine. Es decir, yo empecé a escribir guiones como a los 10 años y yo no sabía cómo era un guión, pero no sé. Me parecía que tenía que describir lo que yo quería ver. Y entonces empecé así. Entonces, claro, es difícil, pero bueno, yo creo que ha sido un bonito intercambio de experiencias. Es bonito también ver, no sé, ver cómo de repente llega un psicólogo y lo ponen a hacer de sonido, de sonidista y está feliz. Llega otra persona que es un actor y de repente tiene que plantearse escribir su propio texto. Yo creo que está siendo interesante porque todavía no hemos acabado. Y a la hora de hacer el guión, casi siempre todo lo que empieza termina o hay veces que las cosas no tienen final? Por desgracia, todas las cosas humanas tienen final. Hasta los juncos esos tan bonitos, los bambús del bosque de vértices tendrán algún día un final, ojalá no. Pero los humanos todo tiene un final. Bueno, malo, regular. Pero estamos necesitados del bueno más que del malo, del final bueno. Necesitamos creer que algo bueno nos aguarda. Yo creo que está en el espíritu humano, en las cosas que, yo qué sé, desde el principio de la humanidad, que ha ido pasando además por cambios y guerras y situaciones terribles y situaciones maravillosas. Necesitamos pensar, cuando estamos en una situación terrible, que ahí fuera nos aguarda un final feliz. ¿Nos ha unido más la pandemia o nos ha separado? Me gustaría decirte que ha sido bueno, pero yo creo que nos ha dejado igual, la verdad. Igual de unidos, igual de separados. Pienso que hay una amnesia incorporada que llevamos todos, que a veces nos ayuda a sobrevivir. O sea, si has sido alguien que ha estado en Dachau, ojalá te vuelvas amnésico para no recordar. Nosotros no hemos estado en Dachau, estamos todavía en una situación para la que no teníamos claves. Y yo no sé si hemos aprendido mucho de ella, yo no lo veo eso. ¿Tú qué crees? Silencio. El silencio a veces dice más que otra cosa. El silencio es muy elocuente. Yo creo que no hemos salido y creo que hay cosas que no van a volver. Pero sí creo que si eres optimista por naturaleza, estoy seguro de que algo bueno hemos sacado de todo esto. Pero claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que no vivimos solos en el mundo, que nos rodea a muchas más personas, que no sabemos tampoco. A la hora de empezar una conversación ya no sabe uno preguntar qué tal. ¿Qué tal? Y entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal o qué? Claro. Muy bien si no entramos en detalles. Pero tú vives más tranquila pensando que no te va a querer todo el mundo o no. Es algo que hace mucho tiempo que sé y que aprenderlo me ha costado mucho. Pero una vez ya lo llevas incorporado, pues ya sabes. Sabes que hay personas que te van a... Sobre todo cuando eres alguien con opiniones propias, pues habrá gente que estará de acuerdo y otros no estarán. Y tolerar eso yo creo que es saludable. ¿No te da pudor a veces escribir determinadas cosas? Porque esto de lo que estamos hablando es el título de tu último libro, de esa recopilación de textos. Y además justamente ahora vuelven a reeditarlo. Bueno, pues fíjate, si se reedita también es porque hay un interés. Hay interés. Al final, claro, es verdad, todos somos protagonistas de alguna manera. Pero cuando a uno le toca hablar de sus miedos, de sus fantasías, de sus alegrías, de sus penas, ¿te dejas algo que no sepamos? Escribo sobre todo de cosas, por ejemplo, el artículo de esta semana, del texto. Yo ves hace 22 años, escribo en el XL Semanal. Entonces el artículo de esta semana va sobre, que se llama Baztan Stories, es sobre todas las historias que me han contado y que he ido aprendiendo aquí. Desde la existencia de los agotes, cosas que he aprendido durante el curso, cosas que me han enseñado, cosas que me ocultan pero que yo sé que están ahí. Uno siempre se guarda algo. Siempre. No lo cuentas todo. Yo cuento bastante. Más que contar, sí que me gusta compartir cosas bonitas que me pasan. Es verdad que a veces, yo creo que en el libro, por ejemplo, hay más cosas buenas y bonitas que me han pasado, gente estupenda que he conocido, que horrores que también he vivido. Y cuando revisas todos esos textos, que una semana estarás más arriba, otra semana estarás más abajo, dependiendo de lo que a uno le pase, ¿tú crees que debe existir el derecho de rectificar, el derecho de cambiar de opinión, de pensar hoy una cosa que estaba a la izquierda y cinco años después estar a la derecha? Porque parece que hay a quien se le echa en cara que, oiga usted, ¿por qué cambiar ahora de opinión? No se puede cambiar de opinión. Yo creo que es bueno cambiar de opinión. Es bueno porque muchas veces hemos emitido una opinión en base a un conocimiento que creíamos tener, pero luego uno aprende el espectro de tu mirada de no está aquí, está aquí, y cuando más cosas ves, pues más difícil es sostener una opinión que tenías cuando no sabías tanto. Entonces yo cambio de opinión. Hay cosas muy irreductibles, pero cambio de opinión. He cambiado de opinión respecto a cosas que pensé que para mí eran inamovibles y lo he cambiado. Aunque Woody Allen me sigue pareciendo un gran director, yo no puedo mirarle de la misma manera, con la misma simpatía que le miraba cuando no sabía ciertas cosas. Y ya que escribes y diriges pelis, ¿dónde te sientes más libre? ¿Escribiendo o al final el cine se está convirtiendo de alguna manera en un pequeño oasis de libertad para poder decir lo que quieres? Yo me siento muy libre escribiendo, pero también yo creo que tengo la misma libertad dirigiendo. Creo que es de las pocas cosas que he aprendido y me he ganado. Y noto que cuando ruedo soy una persona libre y es una de las cosas que más me gusta. Lo que decías antes de rectificar. Tú estás escribiendo, te haces tu planificación y de repente llegas al prato o al estudio o al exterior y de repente hay algo que una determinada luz que cruza las hojas de unos árboles. Un actor que de repente se encalla en una frase y es bueno decir, pues igual lo que yo pensaba como grabado en piedra, pues hay que cambiarlo y sentir esa libertad de, ah, bueno, lo voy a cambiar. Es muy bonito y a mí me encanta. ¿Has cambiado alguna vez el título de una peli en el último momento? Sí. ¿Con cuál? A los que aman se llamaba La hora de las nubes. Pero salió en ese momento una película que se llamaba El tiempo de las nubes y me pareció que la gente se iba a confundir, con lo cual cambié el título. Aunque La hora de las nubes me sigue pareciendo un gran título. En el momento en el que uno busca un título, ¿nace del guión? ¿Nace de una situación que ocurre en el rodaje o no? ¿O es importante llevarlo desde el principio? Yo siempre lo llevo desde el principio. Desde el principio hay algo que en el título, el título encierra una idea, una emoción, un sentimiento, una puerta, ¿no? Una puerta a un mundo que se descubre a través de, por esa rendija que es el guión, ¿no? Entonces yo siempre llevo el guión, el título para mí es súper importante. Y siempre lo escribo antes. Y no empiezo un guión hasta que tengo el título. ¿Te atreverías a escribir un guión lo más fiel posible a la historia más reciente de España? No. ¿Por qué? Primero porque creo que nadie quiere, nadie querría verlo y nadie querría escucharlo. Yo creo que no queremos ver muchas cosas, ¿no? Todos. Creo que hay un statu quo inamovible y yo no tengo ganas de perder la salud, contando la historia reciente de España. ¿Pero crees que está contada? No. No está contada. Yo creo que hay mucha gente que tiene muchos privilegios y que no quiere que se cuente y que no quiere perder sus privilegios. Y como te digo, yo ya he perdido, he perdido, he perdido muchos amigos y he perdido mucho tiempo y mucha energía y me han pasado cosas terribles por decir lo que pienso y lo que he visto y lo que sé. Y quiero, la vida es corta. ¿Tendrán que ser las nuevas generaciones las que se enfrenten a esa hoja en blanco? Espero que lo hagan. ¿Por qué no crees que este país necesita que sepamos realmente lo que ha pasado y por qué somos lo que somos hoy? Bueno, yo soy licenciada en Historia, me pasé mucho tiempo de mi juventud. Cuando la gente habla ahora de muchas cosas de la guerra civil, por ejemplo, de esta guerra civilismo que tenemos ahora, claro, yo me pasé mi juventud investigando las comunidades libertarias, esas cosas que luego después parece que no existieron y que solo se habla de las cunetas donde quedaron los muertos, yo, o sea, es que esto ya lo hice cuando tenía 21 años. Entonces, para mí sí que, yo he cerrado muchos capítulos de la historia, pero hablo de la historia inmediata. Yo creo que, no sé, yo creo que tenemos que desprendernos de muchísimas cosas. Yo creo que necesitamos una… Sé que cuando uno habla de regeneración moral, ético-moral, mucha gente asimila eso, regeneración, ético-moral, guau, ¿qué es esto? No, como populismo, fascismo, pero sí que lo creo. Creo que tenemos que, en muchos sentidos, intentar empezar de cero, aprender a querernos un poco más. Hoy, por ejemplo, con una de mis estudiantes hablábamos de lo poco que los españoles sabemos de vinos y de lo mal que los vendemos, ¿no? Porque tenemos, no sé, por decir otra cosa, los vinos, yo le decía, pues las verduras de Navarra, que yo creo que es algo que, no sé, los italianos han vendido a todo el mundo estas flores de calabacín que no saben a nada. Digo, el día que realmente pongamos esto en valor, pues otro gallo nos cantará, ¿no? Es aprender a querernos más. Yo no hablo de un orgullo vacío, no hablo de un orgullo de esta cosa nacionalista, de nosotros somos los más mejores, no, de sentir orgullo de las cosas buenas que tenemos, intentar, pues, arreglar las cosas malas, ¿no? Y esa cosa de la solidaridad entre comunidades, pues que sea algo real, ¿no? Y que, además, es fácil ponerlo en, pero no, no. Todos estamos en nuestros reinos de taifas y la nuestra es mejor y somos mucho más mejores que los de al lado y si aparcáramos esto por un momento y conseguiéramos ver al otro, pues con esta cosa con igual, ¿no? Ese sentido de, pero si no, tú eres un tipo cojonudo porque Navarra es una zona cojonuda, pero has estudiado en Salamanca, y Salamanca también es un sitio estupendo, ¿no? O sea, yo soy de Barcelona, me encanta mi ciudad, me parece mejor que, o me, no lo sé, ¿no? No hace falta echar abajo las otras cosas para subir tu valor, ¿no? Es como la gente que tiene que afirmarse a través de machacar al de al lado, ¿no? No lo soporto. No lo soportaba a los siete años, no lo soporto ahora que tengo 60. ¿Eso se traspasa viajando? Porque tú has recorrido gran parte del mundo trabajando y de ocio. Yo a los siete años, yo ya esto lo sabía, ¿no? Que uno no es mejor que el de al lado solo porque uno ha nacido en un sitio dentro del otro. O sea, lo tenía clarísimo, igual que tenía clarísimo que yo no era, no sé, más tonta por ser mujer. O sea, es que a mí tampoco me lo enseñó nadie esto, ¿no? O sea, como, a mí me parecía lo lógico. Viajando, pues uno aprende que hay gente maravillosa en todo el mundo y gilipollas también, igual. Decir que los alemanes son más trabajadores, pues yo conozco a cada bagazo. O sea, poner un poco todos estos tópicos en, no sé, en discutirlos y relativizarlos es muy, muy importante. Supongo que esto de lo que estamos hablando ocurre aquí y allá. ¿Te queda Hollywood muy lejos? Bueno, no lo puedo, vamos a ver qué pasa. Igual en enero está en Hollywood, no lo sé. Ya he estado en Hollywood, ya sé lo que es hacer películas allí, pero sí es igual en todas partes de la edad. Lo digo en serio, Roberto, en serio. Hay algo que, una de las cosas buenas del cine, del trabajo del cine, que a mí me ha, creo que ha sido un gran anclaje en mi vida, es la distribución de los equipos, que es una cosa un poco casi de ejército. O sea, los equipos de cine en cualquier país del mundo, te hablo de, no sé, yo he rodado en Chad, en Japón, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina. Hay una estructura que es esa en cualquier rodaje del mundo y eso es algo que te permite trabajar en cualquier país del mundo y que no cambia. Y evidentemente en Hollywood, pues sí, evidentemente, pues hay una estructura sindical que hace que los equipos sean mayores. O sea, yo he tenido, no sé, cuando hice Elegy, teníamos, yo qué sé, 130 personas de equipo. Tú me dirás, hacían falta, yo te diré, pues no, pero, 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 pero tenía que estar allí, claro. También, pero bueno, igual que te digo eso, yo también he hecho documentales con tres personas en Uzbekistán durmiendo en el suelo tres semanas. Y lo hemos hecho, ¿no? Yo es que me adapto muy bien, pero es verdad que en Hollywood te pagan mejor, sí. Como en una tele más grande te pagan también mejor, pero al final, depende de los compañeros que tengas, igual merece más la pena estar en un sitio que en el otro. Yo creo que merece la pena estar en los sitios donde puedes ser libre, ¿no? Y puedes ser tú. Si ya hay que hacer mucho compromiso y hay que fingir que eres quien no eres y todo eso, ya es muy aburrido. Está bien que lo digas con doce pelis a tus espaldas, ocho gollas y llamándote a la puerta de nuevo de Hollywood, eso está bien. ¿Qué ves más? ¿Pelis o series? ¿O qué me ibas a decir? No, te iba a decir que no eres llamando a la puerta de Hollywood, que Hollywood ha llamado a mi puerta. Bueno, entiéndeme. Perdona, ¿eh? Vuelvo otra vez. ¿Has visto? Vuelvo otra vez. No, no, es verdad. Tienes razón. Que nos quedamos la otra vez, sí que nos quedamos con ganas de, ¿no? ¿No te gustó la actriz que te habían propuesto para hacer Million Dollar Baby? Y al final, pues, no la hiciste tú. Pero bueno, la misma productora de Million Dollar Baby fue la que produjo LG. La que luego cambió. Ah, claro. Claro, o sea, volví a trabajar con ellos, o sea, trabajé con ellos, ¿no? Y Learning to Drive también fue una película americana que se rodó en Nueva York. Claro, Nueva York, claro, con todas las… O sea, en Nueva York también tienes que tener tantos policías en el rodaje, a veces que ya no sabes si son policías tuyos o policías extras o policías que pasaban por allí, ¿no? Y a veces te haces un lío, ¿no? Y de series, ¿cómo andamos? ¿Ves? Tienes tiempo de ver pantallas, ya no digo ver la tele, ya digo ver pantallas. Veo, veo muchas cosas, veo muchas cosas. Y me gusta ver películas y me gusta ver series y si los cines… Claro, ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los cines cuando todo esto acabe, no? Tú antes decías, hay cosas que no volverán, ¿no? Yo me pregunto, ¿la gente volverá a los cines como… a los niveles de antes de la pandemia que ya eran problemáticos? Y la respuesta es que no tengo ni idea. Ojalá. Cuesta imaginar que cierren los cines, pero bueno, hemos visto cómo han ido cerrando muchas salas. Aquí cerca lo hemos vivido hace ya unos cuantos años. Parece mentira que pueda llegar a desaparecer. Pero, ¿qué crees que va a acabar pidiendo el público? Porque aquí al final quien manda es el que tiene el mando y el que tiene la tarjeta para pagar las entradas. ¿O la suscripción a la plataforma? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué percibes? Yo creo que, como cineasta yo, evidentemente, el tamaño importa, con lo cual la pantalla cuanto más grande mejor. ¿Por qué? Es tan sencillo como que es una experiencia de inmersión más total. O sea, si tú miras una serie en el móvil, pues sí, la ves, la entiendes, pero hay un momento que te va pasando, ¿no? Es como cuando ves películas en el avión, que claro, ves tres películas seguidas en esas pantallitas y ya no sabes. O sea, alguien te pregunta, cuando te bajas del avión, o sea, un vuelo largo a Nueva York, te bajas, te preguntan qué películas has visto y no te acuerdas. Las películas en el cine tienen, bueno, además, eso es una cosa que se ha estudiado, ¿no? Las recuerdas más, estás más metido en la trama, la entiendes más, la vives más. Ya sé que la gente ahora tiene televisiones maravillosas en sus casas, tienen un equipo allí fantástico, pero no es lo mismo. ¿Y crees que eso puede llegar a condicionar un guión y cuando tienes el guión un rodaje en un decorado ya montado con un montón de compañeros trabajando o no? A ver... Hombre, los que toman las decisiones, los que toman las decisiones de que tú puedas estar en un plató con compañeros trabajando, yo creo que cada vez van a ser, van a ir a lo seguro, y lo seguro es vender el proyecto a una plataforma. El cine siempre tiene un punto de riesgo, siempre. ¿Te ha gustado Navarra como decorado? Me ha encantado. Estoy aquí comiéndome la cabeza a ver qué puedo hacer aquí. Vamos, he estado en las cuevas de Zugarramurdía, estuvimos en el Sancho Tena, en un museo donde el escultor nos habló de qué es Seragote, que yo lo había oído como una cosa muy anecdótica, ¿no? No, me encantan. Me encantan las verduras y, bueno, no sigo ya por el lado gastronómico porque ahí... ¿Y la crítica cómo la llevas? Fatal. ¿Por qué? Porque no es bonito, ¿no? ¿Tú cómo la llevas? ¿Tú cuando te criticas qué...? Me estás haciendo muchas preguntas, que soy yo el que las hago. Pues es complicado, sí. Pero creo que cuando estás dando la cara, pues no te toca más remedio que aguantar. Otra cosa es, ¿por qué tienes Twitter? ¿Por qué tengo Twitter? ¿Por qué...? Yo no tengo Twitter. Si al final nos exponemos todos a... Yo no tengo Twitter, mira. Ni Facebook. Instagram, sí. No leo los comentarios. No los leo. Que los tendrás por decenas, por cientos. Sí. Y pi, 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 pi. Y pi, 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 pi. Sí, no, es muy curioso, ¿no? Cuando pones una cosa, una foto bonita, ¿no? No sé... Pues puse ayer, por ejemplo, ¿no? Puse, pensé... Es que yo ya sé, por ejemplo, yo ya sé hasta cuánta gente va a ver un vídeo, ¿no? Pues puse los juncos de los bambús del Bosque de Vértiz que me... Bueno, tengo que volver, solo estuve un rato, pero tengo que volver porque eso es bambús. Yo soy una enamorada de los bambús y ver ese bosque me pareció increíble. O sea, yo ya sé que pongo esto con una música bonita y le gusta a todo el mundo. Emito una opinión, que es simplemente una opinión, ¿no? Por ejemplo, dije, estoy viendo la serie Mare of Easttown, Kate Winslet es, vamos, o sea, me pareció una diosa en esa película. Y me pareció que, por favor, por fin, una mujer con un físico, bueno, es guapísima, pero que no se ha tocado la cara. No se ha tocado la cara, o sea, es que claro, yo veo y dije, bueno, claro, quizá algunas actrices como Nicole Kidman tendrían que aprender de ella. Bueno, no veas. Mucha gente, sí, tal, tiene razón. No, pues Nicole Kidman es mucho mejor que... Oiga, no tienes que meterte con ella. No, pero es que a mí no me gusta esa señora. Yo no puedo decir que no me gusta. Y es verdad, yo no trabajaría con Nicole Kidman, lo digo, lo siento. Yo una señora que esa cara, ya no sé, si tiene 100, 10 o 20 o los que tenga, no. Yo quiero una mujer normal. Yo quiero... Si escribo un papel de una mujer que va al supermercado, yo no puedo poner a esta especie de muñeca de cera. Pues mal, no veas, no veas, no veas tú. O sea, dices... Que encima no dije ni siquiera lo que te estoy diciendo a ti, no de la muñeca de cera, que es lo que pienso. No, no. Debería quizá, quizá, además como... Bueno, o sea, 10.000 personas cagándose en mis muertos. Y entonces, claro, ¿qué acabas haciendo? Los juncos, músicas bonitas... Pues que nadie te quite la libertad. Que nadie te la quite, y menos en una red social. Ya, pero dices, ¿para qué? ¿Para qué voy a emitir una opinión? ¿No? Como... Mucha gente me dice, oh, tienes que opinar de esto, de lo otro. Digo, a ver, yo... Hay cosas que... Yo opino de lo que yo sé. Y de lo que conozco, de verdad. Lo otro... Bueno, opino. Emito un... Emito una opinión. Una opinión no es un juicio. Un juicio es cuando tú sientas cátedra y dices, yo pienso esto. Yo, yo, yo... Yo como profesional del cine, muñecas de cera, no. Actrices, como la copa de un pino, sí. Pues mira, creo que nos vamos a ir a un sitio donde no hay cobertura, donde vamos a poder hablar tranquilamente, nos vamos a ir a la cascada de Sorrosín. Adelante. Y allí seguimos charlando. Isabel Coiset Castillo, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Venga. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven. Ventanas para toda la vida.